Y nos han notificado la sentencia del juicio del doctor Urbina Lara. La judicial ha decidido imponerle cuatro años de prisión y ordenar la suspensión de la licencia de conducir del doctor Lara. Y ha dicho que no le suspende la pena, porque según el criterio de ella tiene diversos antecedentes, lo cual no es cierto. Se está mencionando en la sentencia de que supuestamente tiene antecedentes en otros años por otro tipo de delito. Pero yo estoy sorprendido porque no sé de dónde sacaron eso, porque nunca en el proceso, el Ministerio Público ni ninguna otra persona haya señalado o comprobado tales antecedentes. Eso sin duda demuestra que están imponiendo una pena agravada de una forma precipitada. ¿Y cuáles serían esos delitos? Es que mencionan unos tales daños a la propiedad, unas amenazas, pero en el proceso nunca, jamás fueron ofrecidos como prueba documental o material ese tipo de pruebas. Eso es una cuestión que digamos, es un argumento peregrino para de alguna forma justificar la injusticia que se hace de ponerle los cuatro años. ¿Va a haber apelación en este caso? El doctor Urbina me ha expresado que piensa que esto es una farsa y que él no se va a seguir prestando a esa farsa y que no va a apelar. Esa es la indicación que él tiene. Dice que este es un teatro burdo, que él no se va a prestar y que se haga el trámite que corresponde en ejecución de sentencia. Es una sentencia que realmente la hicieron a la medida de ellos para perjudicar al doctor Urbina Lara. Es una sentencia que se hizo, se prefabricó, una sentencia que fue hecha con alevosí y premeditación para llevar a esta conclusión, a una condena de una persona siendo inocente. El doctor Urbina Lara no es ningún asesino, es un profesional, es un hombre del derecho, es un hombre que ha dado la vida por este pueblo. Aquí nosotros vamos a seguir, vamos a continuar y vamos a solicitar y vamos a luchar porque Manuel, es cierto, hubo un accidente, no hubo dolo. Pero en este juicio, desde un inicio, la fiscalía comenzó a hacer las cosas de una manera predeterminada. La fiscalía, desde un inicio, no aceptaba mediación de ningún tipo, o sea que la fiscalía aquí se aprovechó del caso. Se aprovechó del caso, no le permitió a los familiares, no permitió que los familiares se acercaran para llegar a una mediación. O sea que por donde ustedes los buscan, ustedes son más testigos que han estado aquí, desde donde se ha iniciado todo este proceso, a Urbina Lara les pusieron obstáculos por todos lados.